Nosotros queremos recordar la figura de Monseñor Angelelli. Todavía no se pudo determinar a través de la justicia si fue un accidente o producto de una maniobra, una irregularidad en su automóvil para provocarle la muerte a este hombre hace 35 años. Habrá actos y misas y marchas. La Rioja va a homenajear al obispo que denunció los crímenes del terrorismo de Estado. A 35 años de su muerte, disfrazada por la dictadura como accidente automovilístico, el obispo de La Rioja representa una de las pocas figuras de la Iglesia Católica que por no esprestar su complicidad a las acciones del terrorismo de Estado pagó con su vida los crímenes que Angelelli denunciaba. El reconocimiento a un luchador en defensa de los pobres y a su permanente postura contra los crímenes de la dictadura militar llegó oficialmente en 2009 al declararse por ley del Congreso Nacional al 4 de agosto, día de la conmemoración de la obra realizada por Monseñor Enrique Angelelli y encomendarse al Ministerio de Educación que su obra sea difundida en las escuelas. El compromiso con los pobres no era un discurso, era de vida y lo llevó a enfrentar los intereses de los que necesitan tener pobres para seguir explotándolos. Por eso fue asesinado.